El partido político Nuevas Ideas continúa el proceso de afiliación a nivel nacional. Uno de los puntos de inscripción fue la Plaza Barrios. Gracias a estos nuevos proyectos esperemos que nos tomen en cuenta nuestra voz y nuestras opiniones para poder hacer mejoras en el país. Esto va progresando y para adelante vamos. El Salvador va a ser muy diferente, muchas expectativas hay. Afiliarse al partido implica derechos y responsabilidades, entre ellas votar y elegir a las nuevas autoridades en las elecciones internas programadas para el próximo año. Incluso aspirar a una candidatura de elección popular, como concejales municipales y diputados. Pero la selección no será automática. Habrá un filtro que pasar, adelanta uno de sus activistas departamentales. Lo único que sí les pedimos es que vengan con el fin de trabajar para el pueblo. Porque si vienen con ideas de hacer de lo mismo, tratar de distorsionar, como una minando dentro del partido, entonces que ni lo sueñen porque vamos a tener filtros en los cuales nosotros vamos a estar desarticulando a todo ese tipo de personas. ¿En qué consisten los filtros, por ejemplo? Bueno, que se investigan las personas desde el fondo, desde la última vez que participó hasta la primera vez. Y es que le apuestan a ganar la mayoría calificada en consejos municipales y asamblea legislativa. Aunque están conscientes de los riesgos de manejar el poder absoluto. Que se asusten los compañeros de los otros partidos. Porque la verdad es que nosotros pretendemos tener 53 a 54 diputados de entrada en el 2021. Quitarles el 60% de las alcaldías. A eso le estamos tirando y yo creo que vamos a tener más del 60%. ¿Eso implicaría tener casi el poder absoluto en el Estado? Eso pretendemos, porque la verdad es que la misma gente es lo que dice. Ahora eso implica mayor responsabilidad y también mayor riesgo para manejar el Estado. No, pues claro, porque muchos temen de que dice que nuestro presidente se va a hacer un presidente autoritario, porque ya va a tener todo a favor y que va a... Pero eso es mentira. Cuando alguien quiere trabajar en bien de un pueblo, de entrada se le nota. Le apuestan a afiliar más de un millón de ciudadanos, pero los resultados finales de este proceso se conocerán esta semana. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.